Prepararemos una torta de jamón. Mejor una cubana, buenísima. Tome una telera, jamón, pierna, queso, aguacate y tomate. ¿Qué falta lo más importante? La nueva mayonesa a la costeña. Un empaque apachurrable o tradicional. Hecha por los expertos en sabor. ¡Lista! ¡Bien, bien, 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 sabrosa! Nueva mayonesa a la costeña. ¡Por favor!